Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme, Pascual, y es un placer estar aquí. Yo creo que ahora hablarles de temas de carácter organizativo va a ser como una especie de bajada de tono tremenda dentro de una jornada donde hablamos fundamentalmente de cuestiones clínicas. Por tanto, he pensado que en lugar de hablarles de esto, yo solo tengo cuatro diapositivas, de las cuales dos se pueden despreciar porque una pone gracias y la otra es un resumen. Y básicamente me gustaría explicarles o me gustaría lanzarles el mensaje de la importancia de pensar en un proceso en su conjunto. Un proceso, una definición muy simple de esta de la secuencia de acciones que llevan un resultado. En atención urgente lo podemos aplicar a dos ámbitos, al ámbito estrictamente organizativo, al conjunto, antes he hablado del sistema de emergencias, eso de alguna manera daría respuesta al proceso, o a procesos clínicos, una enfermedad se puede entender como un proceso. Entonces, aquí tengo un esquema que lo pueden encontrar ustedes explicado en YouTube, porque hace unos meses en una jornada de gestión de urgencias ya lo conté. Y me gustaría explicarles otra cosa distinta. Y sería el proceso que podríamos dar en llamar urinario público. Proceso urinario público. No sé si ustedes son usuarios del proceso urinario público o de los urinares públicos. Yo desde un tiempo a esta parte sí, porque empiezo a notar algunos síntomas que me producen urgencia miccional. Y entonces muchas veces voy paseando y en lugar de entrar en un bar, porque si entras en un bar, aparte de que el váter puede estar sucio, vas bebiendo y entonces el problema empeora, no mejora. Y entonces soy usuario de un tiempo a esta parte de baños públicos. Lo que pasa es que una cosa que me retrae de usarlos es que normalmente están sucios. No sé si están ustedes de acuerdo. Entras en un baño público y no te apetece porque está sucio. Y además algunos artistas consiguen hacer unas cosas dentro que realmente son impresionantes y uno las tiene que contemplar forzosamente. Entonces, el otro día, me refiero a ayer por la mañana, estaba caminando por el puerto de las Arenas Guecho. No sé si ustedes conocen Guecho. Guecho está en el País Vasco para aquellos que no sean de aquí. El País Vasco sería como España juega en la Liga y el País Vasco en la Champions League. O sea, es otra división. Entonces, yo iba por el paseo marítimo del puerto de Guecho y vi unos urinarios públicos que eran preciosos. Era como una especie de caseta de construcción, una puerta metálica. Y entonces, por mi confianza que tengo con la gente del País Vasco, pensé, este urinario público sí lo voy a utilizar. Y entonces, bueno, paré enfrente. Había una luz roja al lado de la puerta metálica que indicaba que estaba ocupado. Entonces me esperé. Entonces salió una señora y, bueno, había dos puertas, salió una señora de una de ellas. Yo fui a entrar y no pude. La luz roja permaneció encendida. Y entonces un señor que estaba mirando me dijo, espera un momento, que hasta que no se ponga verde no puede entrar. No me explico el porqué, pero bueno, una explicación muy lógica. Pero bueno, entonces yo me esperé allá y ya tenía un poquito de prisa. Y entonces, al cabo de unos minutos, bueno, yo oía unos ruidos dentro de aquel cubículo. Y entonces, al cabo de un rato, se enciende la luz verde y, en efecto, ya puedo abrir la puerta. Y me encuentro con, bueno, la excelencia de los urinarios públicos. Era una cosa maravillosa. Todo forrado de metal. Estaba limpio, impecable. Eso sí, un poco lleno de agua porque el ruido que yo oía era el de la limpieza. Y ahí empieza mi primer mensaje. Cuando uno cuenta con el proceso en su conjunto y piensa en el proceso urinario público, tiene que contar con la limpieza. Es fundamental porque es el elemento crítico el que hace que usemos o no usemos un urinario público a gusto. Y es que esté limpio. Por tanto, los vascos, que ya digo, juegan a la Champions League, han pensado claramente en el proceso de limpieza. Tú entras en un urinario público y es como si lo estrenaras. Lo siguiente, me acerco a la taza y suena una voz. La voz era neuskera. Yo euskera no entiendo. Empezó por decir caiso, que caiso sí lo entiendo. Quiere decir hola. Yo hace veintitantos años que voy al País Vasco, muchas veces al año, pero no he conseguido retener demasiadas palabras de neuskera. Y entonces, cuando me dijo hola, pues pensé, bueno, al menos soy bienvenido. Y luego siguió un mensaje neuskera que no entendí, lógicamente. Pero claro, yo con las personas no podía esperar a entender el mensaje. Y entonces empecé a orinar. Y no voy a ser más explícito, pero bueno, ya os imagino. La cuestión es que acaba el mensaje neuskera. Yo imaginé que luego vendría el mensaje en castellano. Y en efecto, llega el mensaje en castellano. Y en castellano me viene a decir, para resumir, que al lado izquierdo había un lavamanos. El que era automático, que era una especie de ranura que había en la caseta esta. Y que tenía que introducir las manos y que saldría alternativamente agua, jabón, agua y secado. Y hombre, yo no sé si todos ustedes, seguro que los de aquí, que son muy limpios, usan, se lavan siempre las manos después de orinar. Si fueran ustedes manipuladores de alimentos, seguramente no habría nunca brotes de salmonella. Pero la evidencia es que la gente no se lava las manos en un porcentaje indeterminado. Y menos en un urinario público de los que todos conocemos, donde no los hay. Bueno, en cualquier caso, me pareció extraordinario. Evidentemente, no les voy a decir si me la lavo sí o no siempre, pero lo tenía que usar. Y luego otra cosa que me llamó la atención es que no había papel, pero había una manguera. Una manguera de estas, como de regar los jardines, de estas plantas, de estas que se usan para asustar al perro. Yo tenía que hacer una necesidad menor, por tanto, la verdad es que pensé, hombre, si haces una mayor, no sé, esto sí funciona muy bien. Pero en cualquier caso, había la manguera. Y después de acabar y tal, pues bueno, lo dicho, metí las manos en la ranura. Yo no vi nada, o sea, solo lo sentí, porque la ranura era muy estrecha y sentí que en efecto me caía agua, luego me cayó jabón, luego me volvió a caer agua y tuve el tiempo necesario. Es decir, el que analizó este proceso es la perfección. O sea, él contó exactamente los segundos que se utilizan para mojarte las manos, porque al principio, como no lo ves, tienes que darte un poquito de tiempo para que te das cuenta, ¿no? Porque es una sensación muy rara, o sea, es meter las manos en una ranura y que se te mojen, ¿no? Y luego pues el jabón y tal. Bueno, en cualquier caso, a mí me pareció de una profesión absoluta. Solo le pondría un pero, es decir, si yo fuera un analista de este proceso, el tema de la fuerza mayor y la manguera y el secado. Porque en la ranura os aseguro que no cabía, el orto que se diría en argentino, por la ranura no cabía. Era el único pero que yo le pondría. Pero si ahora ustedes extrapolan el proceso urinario público al proceso urgencias, que sería el que está dibujado aquí, no me digan que no agradecerían ustedes que la parte más importante del proceso urgencias, que no corresponde a urgencias, que es la limpieza del servicio, se produjera todos los días. No me digan que no disfrutarían ustedes de empezar cada una de sus guardias con un servicio impoluto. Sin pacientes pendientes de ingreso, sin pacientes por decidir que podrían haber sido decididos, etc. Y por eso me parece mucho más importante que cuando ustedes piensen en el proceso urgencias, piensen en el proceso urinario público, porque se darán cuenta que el contar con todo el proceso en su conjunto les dará intervenir donde sea realmente importante. Y como me quedan dos minutos, 48 segundos, les voy a explicar algo de esta diapositiva. Me viene muy bien lo que ha comentado el doctor García Castillo en la entrada, porque ha hablado del sistema de urgencias y emergencias. De hecho, si ustedes se fijan, esto no sé si es un puntero. Bueno, ah, no. Vale, pues igual, no sé si hay puntero aquí, yo no lo veo. En cualquier caso, si ustedes se fijan en la parte superior de la diapositiva y la parte central, esto sería el sistema de emergencias. Yo aquí lo que he intentado representar es dónde empieza el proceso de urgencias. Y eso es muy importante que todos lo asumamos. Empieza porque el ciudadano decide que aquello que tiene es susceptible de ser tratado en un dispositivo urgente. Y es así. Nos guste o no. Hemos hablado mucho de este tema, que el ciudadano no va a utilizar los servicios, etc. Olvidémoslo, olvidémoslo, porque es que realmente la última decisión de la OMS incluye claramente que es el ciudadano que decide eso. Entonces, el ciudadano puede llamar a un teléfono. Puede ser que otro o él también llame a un teléfono e intervenga en las emergencias porque tiene un proceso supuestamente muy urgente, muy grave. O también puede ir a la atención primaria. Yo no he introducido aquí la atención primaria porque, a pesar de que no forma parte del proceso, digamos, del sistema de urgencias y emergencias, sí que atienden urgencias. Y, de hecho, hay un mantra con la idea de que si mejoran las urgentes de atención primaria, mejoran las urgencias de hospitalaria. Yo eso nunca lo he visto, pero sobre todo los políticos lanzan constantemente esa idea. Y luego he dividido la atención extrahospitalaria, que ya sé que es un término que no acaba de gustar demasiado, y el de hospitalaria, básicamente porque son los dos niveles en los cuales la urgencia puede tener un carácter finalista. Es decir, uno puede ser resuelto como urgencia fuera del hospital o puede ser resuelto o necesitar un hospital. El paciente, sabemos todos que en un 80% de los casos, él directamente acude al servicio de urgencias. Es decir, las urgencias que atendemos hasta un 80% de casos, poca broma, el paciente viene sin que lo traiga nadie, sin que no haya dicho que venga. Es decir, viene de motu propio. Y hemos de tener en cuenta que urgencias no urgentes no atendemos más de 50%. Por lo tanto, el paciente muchas veces tiene razón de venir. Y luego otra cosa muy importante es que dentro del proceso de urgencia hospitalario, quiero hacer especial hincapié en lo que sería el subproceso de observación. La observación forma parte, es inherente del proceso hospitalario. No podemos contar con una urgencia hospitalaria sin observación. Primer mensaje y fundamental. Y luego, para acabar, toda la parte de la derecha que está en verde, eso ya no forma parte del proceso de urgencias. Pero resulta que es lo que más nos condiciona el proceso de urgencias. El nivel de calidad de la detención urgente tiene mucho que ver con el drenaje. Y en el drenaje, fíjense que he incluido las mal llamadas alternativas de hospitalización, que ya creo que tendríamos que llamar simplemente otras formas de hospitalización. No son alternativas, es decir, son formas de hospitalización consolidadas, como son, por ejemplo, la unidad de corta estancia y la unidad de subagudos. Insisto que esto está en internet, búsquenlo ustedes, YouTube, Tony Juan, jornada de gestión de urgencias, y está mejor explicado. Tres mensajes. Importante definir el proceso, acuérdense del proceso urinario público. El proceso de urgencias se inicia a su servicio del ciudadano y se acaba con la salida del paciente a dispositivo de urgencias. Y las líneas de observación son insinuadas por los servicios de urgencias inherentes a ellas y no están fuera, no están incluidas dentro de lo que sean esas mal llamadas alternativas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.